Vamos a ver lo que son las fallas del aire acondicionado Más que nada, vamos a ver las fallas yo tengo para saber Si el equipo prende o no prende, si está quemada la plaqueta o no O sea, el sentido de si no enciende nada Tengo videos que enseño a medir esas partes, ¿sí? Bueno Vamos a arrancar ejemplo falla Prendo el equipo, modo frío Enciende adentro, forzador O sea, el dibujo así más o menos para que vaya explicando Forzador Arranca forzador, ¿sí? Pero nunca enciende la unión exterior Ahora La idea es, primero y principal, vamos a medir Si nos llega tensión a la bornera del compresor Vamos a suponer, nos llega tensión de 220, medimos compresor Decimos, bueno, mido el compresor Lo puedo probar directo O sea, primero mide sus bobinas, que no estén en corto Después lo puedo probar directo Puedo probar su capacitor A ver si el capacitor anda o no, ¿sí? Más que nada este video es guiado para técnicos No personas que hayan estudiado Personas que se hayan recibido hace poco Y no tienen mucha experiencia o cosas así Más que nada para ir orientándolos, ¿sí? Bueno Agarramos el compresor, lo probamos Medimos su bobina, probamos Medimos su capacitor Le mandamos tensión directa O sea, desconectando los cables Enchufando el equipo Solo probamos el compresor El compresor enciende Ahora El compresor enciende Tenemos un problema Quizás en los cables Entonces vamos De atrás para adelante También podemos ir Probamos el compresor Ya nos aseguramos que el compresor anda De ahí después Volvemos para atrás Medimos si nos llega a 220 Como la bornera En este caso No llega a 220 Decimos, bueno Tenemos unidad interior Unidad exterior ¿Sí? Bueno, acá ¿Qué es lo que hace Que encienda un compresor? O sea, ¿quién le da la orden? La plaqueta ¿En qué se basa la plaqueta Para que encienda El aire acondicionado? En medir la temperatura Cualquier equipo Es midiendo temperaturas Sea electrónico O sea mecánico O sea, sea con termostato En este caso Los aires tienen Sensores ¿Sí? Este es un sensor de ambiente Y este es un sensor Que va en el evaporador Les dicen Sensor de evaporador De pozo Sensor de caño Bueno El de ambiente Lo que mide Es la temperatura ambiente ¿Para qué necesitamos Medir la temperatura ambiente? Para saber si el compresor O sea, para que la plaqueta Sepa Si encenderon El compresor O sea, si yo le pido 24 grados Y hace 22 Y lo pongo en modo frío O sea, hace menos De lo que yo le pido O sea, no Pero voy a decir ¿Para qué me pedís 24 grados? Si ya hace 22 ¿Sí? O sea, si yo tuviera 30 grados de ambiente Bueno Me lo baja a 24 Ahí sí, pero sí Hace 22 grados Va a encender la turbina En el unión anterior ¿Sí? O sea, el forzador Va a encender Pero nunca va a arrancar El compresor ¿Por qué? Porque hace menos temperatura De lo que yo le estoy pidiendo Ahora Si yo subo la temperatura Del sensor Hasta con la mano También podría subirlo O sea, si yo subo La temperatura ambiente Ejemplo Ahora hace 30 grados de ambiente Ahí sí va a arrancar Porque va a decir Ah, hace más de lo que me pide Entonces voy a bajar Hasta donde me pide Ahí bajaría la temperatura Y ahí La del sensor Le diría A la plaqueta Que ya puede encender El compresor ¿Sí? Entonces la plaqueta Activa un relé Que le manda la tensión De 220 al compresor Por eso es que digo Que hay que ir midiendo Y calculando A ver ¿Compresor me andaba? Bueno Vamos a medir acá A ver El sensor es el que le manda La señal a la plaqueta Mido el sensor Viene en el 5, 10, 15, 20K En un video Yo muestro Aproximadamente Como se miden los sensores Para saber si están en orden O para no estendernos en el video Bueno Mido los sensores Mido su resistencia Su resistencia Estás mala Fuera del rango Ahí sí Lo cambio Y vuelvo a probar ¿Sí? Porque si está fuera del rango La plaqueta no va a saber Qué temperatura hace Y por seguridad No va a encender el compresor Entonces digo ¿El sensor anda bien? Bueno El sensor anda bien Entonces El problema está En la plaqueta Yo dije Probe el compresor Directo Anda ¿Sí? El sensor está bueno El problema Plaqueta ¿Sí? Hay veces Que me va a enviar Un código de error En lo que es el display Del aire O a veces que no ¿Sí? Hay veces que lo mantiene Porque hay veces Que no está quemado El sensor O su rango Es similar Por más que caiga 30 grados De temperatura ambiente Para él Su rango Está mostrándole A la plaqueta Que hace 20 grados Entonces está fuera del rango Ahí es cuando nosotros Lo que hacemos es Revisarlo Y cambiarlo Por lo que esté En buen estado Si no para el aire Siempre va a ser Poca temperatura Aún caiga 50 grados de calor Para él Va a dar poquito Entonces nunca va a arrancar El compresor La idea es saber Tener unos pasos Una guía Llevo Bueno Lo prende el compresor En modo frío Y miro Sensor Plaqueta Compresor O compresor Sensor Y plaqueta O sea La plaqueta Dejamos para lo último Para tratar de no Tratar primero De mirar otra cosa Antes de decir Si se quemó la plaqueta O se quemó el compresor Que es lo más caro Bueno Así que el sensor de ambiente Mide todo el ambiente Ahora Lo que es el sensor de pozo Se carga de medir La temperatura de los caños Un suponer El sensor de ambiente Le indica ya la plaqueta Que ya puede encender Si Que ya está todo ok Que hay 30 grados de temperatura Ya le pido 24 Bueno que encienda Va a encender Va a arrancar el compresor Va a salir gas Alta presión Alta temperatura Si De ahí Se va a dirigir De la descarga del compresor A la válvula inversora Y de ahí Iría al condensador El encargado De enfriarme ese gas Es el forzador Coloérmelo al líquido O en el circuito E iría A la descarga Por el caño fino E ingresaría Si yo tengo líquido Está ok La temperatura Si del caño Yo tengo líquido O sea el líquido Es lo que absorbe calor Por eso se evapora Ahora El forzador no andaría O estaría El forzador anda lento O está Bloqueado De basura Mugre El condensador No se va a enfriar ese gas Ese gas va a ir tibio O caliente Al evaporador Y ahí lo va a detectar Al sensor del caño Si Él va a detectar Y va a decir No hay algo normal Le avisa la plaqueta La plaqueta apaga el compresor Si Ahí te puede indicar Un error Que es lo que es En el display Vemos de nuevo Otra Cosa que puede suceder Puede suceder Que el forzador ande No esté bloqueado De acá saca líquido Bien En buen estado Que el sensor detecte El líquido Circula El líquido Absorbe calor Si Pero ahora al revés En vez de estar bloqueado El condensador Está bloqueado El evaporador No puede absorber El calor Si no puede absorber El calor El líquido jamás Evapora Y vuelve líquido Y ese líquido Me puede romper El compresor Ahora lo que hace El sensor es detectar Que Está muy frío O está muy Ya casi congelado O sea Muy baja temperatura El caño A ver si no Acá pasa algo raro Y ahí va a detectar Otra vez Y va a mandar A modo fallo Si O sea Y va a apagar el compresor O sea Hay que ver Por qué siempre apaga el compresor O sea Si yo tengo el compresor apagado El aire Que está acá El forzador Lo va a recircular siempre O sea Que los errores Más que nada Mayor Te lo indican Porque detecta algo Los sensores Si Siempre lo detecta O sea Y ahí podríamos ir mirando Modo frío Y también otros errores Que te pueden aparecer En el display Si tenés forzador Por efecto Hall Yo tengo un video Cómo se prueba el efecto Hall Para saber si anda o no anda Si el efecto Hall anda El problema está en la plaqueta ¿Si? Bueno Después hay otro forzador Que tiene la velocidad Por relé Si el forzador no anda No hay nada Que me haga absorber el calor O sea Que el líquido va a venir Y se va a ir Líquido También es un golpe de frío Un golpe de líquido Para el compresor Y ahí lo que va a pasar Es lo mismo Va a detectar el sensor Va a detectar la falla Y le va a enviar A la plaqueta El display Y va a apagar el compresor O sea Siempre hay que Mirar todo el circuito Porque este es un circuito frigorífico Si? Los sensores no bastan Para censar temperatura O sea Que el equipo de aire acondicionado Es Medir temperatura Enviarle a una plaqueta La plaqueta toma una decisión Y enciende Y va a apagar el compresor Eso es solamente El trabajo que debería cumplir O sea Es sencillo y simple La idea es saber Y haber aprendido bien Cómo puede suceder eso Cómo sucede que se caliente Cómo sucede que cambia Las temperaturas Si? Esas son una Algunas fallas En las que puede suceder Hablando de fallas Que suceden ahí Ahora Si el sensor está fuera de rango El del sensor del caño Si? Y le indica cualquier cosa Por más que esto Este andando pleno Este este limpio Unidad exterior limpia Unidad interior limpia Forzador andando al 100% Perfecto Todo perfecto Pero el sensor Tiene mal su rango O sea Ya Su rango Está decalibrado O sea Hay que cambiar sensor nuevo Él le va a indicar a la plaqueta Cualquier cosa Y la plaqueta va a determinar Según la medición del sensor Si es Más o menos aproximada Va a tirar un error O Va a cortar el compresor Diciendo Ah bueno Sensa una temperatura muy fría Y capaz el caño esté hirviendo O el caño está normal Y él Según la resistencia que tiene Para la plaqueta Es que está muy frío O que está muy caliente Entonces Está fuera de rango Hay veces que el rango Ya está muy fuera de rango Que directamente Yo pongo modo frío El equipo directamente Me lleva a error Por qué? Porque ya está Ya la plaqueta Ya sabe que Está muy fuera de rango O el sensor Entonces Antes de que pase algo Directamente lo que hace Es apagar el compresor Siempre que hay un error Apaga el compresor Ahora Puede ser que el relé De la plaqueta También a veces Están en corto Yo enchufo el equipo Arranca el compresor Como puede ser Yo apenas lo enchufo Ni siquiera prendí el aire Y arranca Eso es un relé Vaya en la plaqueta Más arranca el compresor Si? O sea La plaqueta lo que hace Es controlar La tensión O sea Todo esto está casi Directo Toda la línea Para el compresor Para el forzador Para todo Está casi directo Están separados Por un relé O sea Que si el relé Se activa Deja pasar corriente Directamente A cada componente Ahora Si el relé Queda en corto Yo apenas enchufo El equipo Ya va a arrancar Antes que arranca La plaqueta Ya arrancó Con presador o forzador Eso no Primero se tiene que prender Y después arrancar Bueno Ahora Ya que vemos Las pequeñas fallas Más que nada Es por una guía Si? Una guía Para tratar De encontrar Mucha falla Ahora Modo calor Modo calor Enciendo el equipo Le pido Ejemplo 30 Le pido 30 grados Tengo 18 grados Ambiente ¿Quién lo detecta? El sensor Lo mismo que hoy El sensor Lo decía Ah, hace 18 grados Bueno Me pido 30 Voy a tratar de llevar A 30 Arranca el compresor Invertimos Este pasa a ser Condensador Y este Pasa a ser Evaporador Bueno El compresor Manda el gas A alta temperatura A lo que es La unidad interior Si lo manda Por el caño grueso Si? Lo manda ahí Ahora Si el sensor este No detecta calor Jamás Arranca El forzador De la unidad interior No arranca No hay forma Que arranque El forzador Va a arrancar Solamente cuando Este ya Le indique Que ya hay calor Porque imagínense Arranca el forzador Con el aire frío Y le pega a alguien Y le agarra Peor el frío Va a decir No, esto no está entrando Entonces directamente Lo que hace es Espera Una vez que se calientan Los caños Que este manda el gas Para acá O sea La válvula inversora Se activa primero Cambia el sentido Y el gas ese Entra acá Después cuando arranca El compresor Ya empieza a mandar Gas caliente El sensor lo detecta Y dice Ah bueno Ya hay temperatura Entonces ya puedo Prender el forzador Y va a empezar A tirar aire calentito A ver Si este sensor Anda mal No arranca nunca El modo calor ¿Sí? Porque es un peligro Cuando yo pongo El forzador en automático Depende de la temperatura Del caño Es la velocidad Que le da ¿Sí? Si el caño Está muy caliente Velocidad máxima Si yo lo pongo En automático Si el caño Está medio frío Velocidad mínima Cosa de no darle Tanto aire Para que se vuelva A calentar Y ya cuando detecta Detecta ya que Por más que le baje De esta velocidad mínima El caño ya está frío Quiere decir que Acá ya no absorbe calor ¿Por qué no absorbe calor? Pues se bloquean de hielo Al bloquearse de hielo Lo que hace es Cambiar el sentido Vuelve a modo frío Pero sin encender El forzador ¿Para qué? Para mandar gas caliente A esta parte De la unión exterior Y descongelármelo Si gas caliente Me lo descongela Una vez que lo descongela ¿Sí? Acá ya detecta Así que cambió la temperatura ¿Sí? Con el mismo sensor Detecta que cambió la temperatura Como estaba el forzador apagado Ya detecta Detectó Bueno Vuelve a cambiar De vez pasa a modo calor Otra vez tiene Que descensar los caños Cuando este está caliente Arranca el compresor Cuando este está caliente Ahí recién arranca otra vez El forzador de la unión interior Gracias por ver el video